¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Soy Tizo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugando con Amiguito, hoy estoy aquí con mi amiguito y amor y todo, Moisyplay, ¿dónde está Moy? ¡Hola, brazo! Pero tú es que, espérate, es que estaba adentro ¡Ay, que empieza, que empieza, que empieza! ¡Aquí estoy! ¿Dónde está? Ah, bueno, estamos en el mismo equipo, o sea que ahora saldremos juntos Me he puesto delante tuya ¡Eh, aquí estoy detrás! Somos el equipo 7 A ver cuánto somos en el equipo, un momento Ahora Equipo 7, 6, ¿no? Sí, 6, está completo el equipo ¿Qué es el inventario este? ¿Qué es lo que cojo de aquí? Yo he cogido los filetes Corre, dale al papel y coge algo, los bloques o los filetes, que es lo único que va a poder, los dos de arriba No he cogido nada me parece Bueno, yo he cogido comida, por si necesitas Vamos a ir buscando ¿Qué has encontrado, Ashok? ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué has encontrado, Ashok! ¡Pues toma! ¡Mira! Pero tienes pa' ti también A ver si me lo va a dar a mí, tú te va a quedar... Tienes dos ¿Tú por eso? Vale, pero tienes uno pa' ti Sí, yo tengo diamante Ah, vale, vale Ahí me has dado la chatarrilla, ¿no? Sí Pero había espada también de madera y todo, ¿eh? Un peto de hierro, un peto de diamante, ya tengo aquí Cajo de diamante, pico de diamante, una manzana de estas flechas y un pico Toma No, ya tengo, gracias Ah, vale Gracias, gracias Yo me llevo todos los petos y eso porque no quiero... No, si esto, el resto que hay en esta isla van con nosotros, ¿eh? Ah O sea, todos los que estamos en esta isla contra el resto, digamos Vale, vale Y... es que yo no he jugado nunca a esto Esto es por... al Skyward, sí, ¿no? No, a ninguno ¿A ninguno? Pues nada, salimos seis en cada isla Y tenemos que acabar con los seis de todo el resto de las islas Ah, vale, guay Toma un pico, si quieres, de diamante No sé si tienes Cógelo, ten cuidado, no te caigas pa' atrás Que ahí... Sí, ya, ya lo he visto Ya lo he visto Yo me creí que era un bug que tenía el juego No, 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 no Como vaya pa' allá te caes, ¿sabes? Igual, igual de he visto la... la talasmita aquella, digo... ¡Azul! Como vaya pa' allá te caes Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Cuéntame Pues ir despeccionando los cofres y... Y picando Sí, si ves algún diamante y tal Porque el resto... o sea, la piedra y todo eso, el granito, todo esto no vale pa' mucho Es que me he encontrado aquí... Es que me he encontrado aquí... De diamante... ...everywhere Sí, los diamantes sí valen Porque a lo mejor hacerte una espada o... O un algo Porque también voy a coger yo Por si te hará falta pa' algún bloque o algo Y luego Este es el Trish, ¿no? Sí ¿El qué? El mapa... los mapas tienen nombres ¿Pantalones tienes? Sí, tengo... ...uno de cota de madre Ah, es útil Vale, un arco Me hacía falta Esperi import ¿Qué viene? Dice Ya, pero tienes que saber si es de nuestro equipo o el de otro ¿Dónde viene? Ah, está en amarillo Entonces serán de nuestro equipo Sí, voy a poner la espada a mano Una de ellas Y el arco también ¡Eh, eh, eh! ¡Que me dan, que me dan, que me dan, que me dan, que me dan! ¡Hurri! ¡Buah! Ya me han matado Lo que he durado Y a ti te están matando también, ¿no? ¿O qué? A mí me están dando pa' el pelo y parte del otro ¡Hola! Ya está A ver A ver si me puedo seguirte Estoy arriba en el aire Ah, que ya ha muerto, ¿no? Sí Sí, además lo debes poner por aquí, ¿no? Tío, tiza, el siguiente ha sido T-Play y muerto por... Por... Tengo un espada junto a la boca ¡Ja, ja, ja, ja! Directamente, ¿no? Sí Pues vamos a salir, creo que es ¿Cómo es? Poniendo lobby O leave, ¿no? Lobby, o leave, sí O leave O poniéndole ave Como dices tú Bueno, mientras entramos en otra arena Corto ahora mismo vuelve Pues ya estamos en otra Aquí esperando al Flowers Happy Flowers Sí Sí ¿Qué hace un banco? Monta Sube que te llevo Cuatro ruedas tiene mi coche Cuatro pastos Me cagamos esta noche Bip, pip, 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 pip", jajajajajajajaja Rojas, verdes y amarillas Eso es de nuestra época, ¿eh? Bueno, no sé O sea, los chavalines de 12 o 13 años Que oyen esa canción No saben de qué van a ver Cuatro ruedas tiene mi coche Cuatro pastos Me cagamos esta noche Bip, 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 pip, jajajajajaja Rojas, verdes y amarillas A veces no la escuchaba ni yo, tizo ¿No la has escuchado? Joder, qué abuelo soy Pues mira, estos son como flowers, ¿lo ves? Corre, 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 dale, dale al de... Ya, ya, ya Ha cogido un king, ¿cuál has cogido al final? El de la espada, el de la espada ¿Y te ha dejado? Eh, no No, 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 coge uno de los dos de arriba porque los otros aunque les den no te los deja Vale, vale, pues ya he cogido El de los bloques o el de la comida, puedes coger El de la fileta he cogido Es igual Uy, ya te he visto Un poco más y cae, pero bien Que susto me he llevado Uy, que susto Eh, bueno, y aquí arriba, ¿qué hago yo? No sé, ¿y aquí estamos los dos solos o qué? No, somos tuyos y ¿quién más? Y otro más ¿Y si me tiro para abajo? No, no, aquí debajo tiene que haber algo en algún sitio A ver, espera Vamos a ver Es que yo he visto uno que está abajo ya Ah, mira, a ver si ¡Oh! Sí, no, hay otro Ludwig Tarson que va con nosotros Pues lo voy rompiendo, yo no me voy a tirar de cabeza Yo me he caído Ahí, ahora voy Yo lo que no vaya a usar lo dejo en los cofres Sí, yo también Y así, pues sí, tú, Ludwig Tarson este que no se ha tocado con nosotros Lo quiere coger Es que se llama así, Ludwig Tarson Ludwig Tarson, ¿no? Exactamente Es como el de Windows, no, el otro Que han puesto nuevo Que dicen que lo han puesto a puesta para que, como Rajoy no lo sabe pronunciar Quiero ir para que se ahogue, ¿no? Sí, sí, con poca suerte A ver si es verdad ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Es que... La beto de hierro A ver ¿Qué hay? Vale, una espada de diamante esta buena Yo me voy a coger otra Bueno, manzanas cojo una Y la otra a todos las dejo Y filetaco como tengo Los bloquecitos, sí Ah, que se puede bajar más Para abajo todavía Se puede bajar para abajo Sí, aquí hay un peto de hierro Otro pico de diamante Y nada, cuatro chicas más Mira, aquí hay diamante Cuidado que te caes Oh, me asusté Hombre, no te asusté Es que cuidado que he quitado un diamante Y debajo había un bujero Espero no quedarme yo Ah, aquí hay un cofre Oh, peto de diamante Mira, sí, aquí hay otro Mira, tres flechitas Hay un arco también Al que yo no tengo ¿Tienes huevos? Eh, no Tenías que decir, ¿para qué? Aquí hay un cofre por ti, ¿qué veis? ¿Tienes huevos para qué? ¿Para qué dices que tengo huevos? Greva de diamante ¿Cuál le llevo? De diamante Si ya las tengo en red Un hacha de piedra Ah, esa la dejo Y aquí hay un arco por si quieres No, mi el arco... Bueno, ve, te voy a comer Toma, te doy la mitad de mi flechia Ahí va ¿Ha agarrado? Ahí Yo creo que ya toca ir a otra isla A matar gente y eso ¿Y cómo se va? Pues poniendo bloques a saco Paco ¿A saco Paco? Si no vienen ellos antes Y si los ves viniendo Ahí es buen momento Para dispararles y que se caigan Cuando están haciendo una de estas Una pasarela Como allí hay unos Oh, mira, ahí Uy, cómo caen ¿Cómo caen? Vamos a tirarle aquí A este de aquí Unas flechicas Toma Toma Me amo de ti, eso Te salvaré Que si me salvaré Tengo dado dos flechazos Como que se ha ido corriendo El cobarde ¡Cobarde! Aquí hay más Claro no En cada isla hay uno El white ship version este Ah, que hay otro cofre ahí arriba Que no hemos visto Es este, yo se lo he cogido yo Cuando he ido rompiendo para abajo Ah Pues Habrá sido el gozo en un pozo Venga Voy a hacer de aquí a ahí Eso, eso Te voy Yo que me tiren Yo te cubro Vale, ya está Le hemos pasado Siguiente A la orbit A mejor mapa Normalmente en el centro Hay cosicas ricas Me están disparando por algún lado Pero no me importa Me hay miedo ¿Quién me está disparando? Como le vea Ah, desde aquí Me están disparando A ver Uy, va casi Vale, ahí sí te he metido Vale, ahora necesitamos bloques Para llegar ahí Porque yo ya no tengo más Ni yo Vamos a coger esto Vamos a coger esto de aquí Pues creo que si no lo hemos matado Calentito No, no Calentito se ha quedado Sí, sí, sí Tanto que se ha ido para abajo Si no, no se hubiera ido para abajo Ve de arriba, ve de arriba Ah, desde allí arriba Ah, desde allí arriba Cajo en la puta Bueno, tranquilo que de aquí No nos tiran Va, ya me quedan flechas A mí sí me han tirado Ah, sí sí me han tirado Es que tienes que poner en un borde Para que no te vaya A mí me han matado a flechazos A base de ping-pang, ping-pang, ping-pang Bueno, pues voy a cortar Y ya nos echamos otra, ¿no? Sí, a ver si aguantamos más A ver si esta vez hemos aguantado más que la primera ¿O no? Hombre Ya hemos durado cero coma Y ahora hemos durado cero coma Yo no he puesto ni bloque Pero me he equipado bien Bueno, pues ahora volver Pues nada, ya estamos otra vez aquí En el tres O tres O como se quiera decir Sí ¿Dónde está Moí? Aquí Aquí, aquí está Hola Moí ¡Hola, vaso! ¿Eso era el patodona pirata o quién es? Sí El hermano malvado de patodona Ah, no, no lo sabía yo Yo es que... No, si me lo acabo de inventar Normal, que no supiera yo Yo sabía Jaimito, Joijito y Juanito Y Juanito Y el tío Gilito Los apandadores ¿Qué más? Yo... Yo me he pillado Los bloques Para... Ah, es verdad Pues por suerte que me lo ha recordado Tú te quieres que te pilla los filetes Y repartimos Si hace falta Pones bloques Y si necesita comida Yo te la doy Vale No creo que ganemos Pero bueno Pues sí Estás mirando por lo alto de los árboles si hubiera algo No, esto creo que casi todo está por la parte de abajo y hacia arriba también Peto diamante Morrico Da vida Crevas de oro Eh... Picos Flecha Y... Espada diamante Vale Ya no quiero más Esto y esto si me lo veo bueno Y los bloques Me he puesto un bloque ahí pero bueno No, no pasa nada Lo quito Lo quito Lo quito Lo quito Venga Venga Ah no, este va con nosotros ¿Qué hace este pobo quemándose? Lo está quemado Ay Dios mío La gente está tonta ¡Está tonta! Yo creo que vamos a morir todos Vamos a morir Puro esto Es que hay un pato Es que te ha bajado para abajo Sí Vale A ver lo que hay Con Megami Está aquí Megami Pues me lo ha llevado todo No lo ha dejado nada Eso de... De pequeño no juegaste a eso Que hacía... Eh... No sé qué Y Pégame Se fueron a... Juanito y Pégame Se fueron a nadar Juanito se ahogó ¿Quién quedó? Jeje 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 Iba a mí ¿No? Pégame Te hacía paca Jeje Oh, una espada de diamante Sí Bueno No vamos a ir al ataque ¿No? Ah mira Hay un castillo en el medio Que no veía el medio Allí está Olo Y ahí están tirando un... Coming to me ¿O qué? Coming to... Sígueme Ah ¿Dónde estás? De game 11 Pues venga Le sigamos Ok Estamos de game 11 Venga vamos Estáis haciendo ahí Cambio No Ah no Está dando cositas Unos pieces Me ha dado unos pieces de... Me falta el arco Pero bueno No va a hacer No va a tener todo ¿Qué? Al ataque Vamos al ataque ¿Cumbrir? Quizás sí Tú de ataque Pero bueno Lo mismo Si son ingleses de verdad Se estarán descojodando Diciendo ¿Qué dices? Ya a ver Vamos a esa Porque esos ya han hecho al medio Cuidado 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 ¿Disparan? No No disparan No disparan Perfecto Bueno pues yo me voy por aquí entonces Contigo Espérate que no tengo más Ahora Nuestros compis ya están allí En cuanto llegue espada en mano Y al ataque A todos los que no sean amarillos ¡Eh, eh, eh, eh! Corre que están disparando Se ha mandado ¿Quién está disparando? Al que es de allí ¡A por ello! ¡Ti, tori, 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 tori! A ver si conseguimos matar a uno Por lo menos Con toda la partida Lo único que hemos hecho Es morir En tres partidas ¡Ti, tori, 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 tori! ¡Ti, tori, 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 tori! Buena esa A ver ¿Dónde hemos dado, no? Sí Se han ido los dos compis Detrás de él Y Este no es nuestro, ¿no? Vamos a ver lo que hay Los cofres de ellos Yo creo que no habrán dejado ya nada ¿Eh? Nah Esto se han llevado Hasta El cobre de los cables No, ¿por qué abajo hay espada de diamante? ¿Y arco? ¡Arco, arco, 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 arco! ¡Corran! ¡Corran! ¡Aquí! ¡Pero voy! ¡Pero voy! ¡Abajo, no! Sí ¿Ya he bajado? Es que creo que hay dos cuevas, ¿no? Sí, estoy aquí arriba Vale, y me he metido en la que no era Anda que no era... ¿Dónde está este morado? Vete dónde está el caballo este morado No lo que hay Sí, ya, ya te veo, ya te veo, ya te veo Ah, por aquí Síganme los machos Ahí abajo En el cofre Vale, pues lo cojón Que eso sí me conviene Y el resto, nada Voy bien Aquí hay otra espada de diamante ¿Comida necesitas? Tengo un filete Una sopa de esa Toma Espera Cuatro, cinco filetillos Había uno por ahí tirándome Tirándome flecha O sea que No, de todas formas, nuestro equipo no va mal Estamos cinco El que mejor va a ser cuatro Que todavía están todos Eh, mira, allí, allí, allí viene ¿Pero qué hace este? Si es de los míos tirándome flechas Porque a lo mejor no lo sabe ni queda Pero si viene con colorines Hasta yo que soy daltónico Me doy cuenta, ¿sabes? Que es el amarillo O sea, son colores tan claros Que hasta un daltónico los ve Somos el equipo verde Ah, es verde, ¿ves? Para que vean Y yo lo veía amarillo Es que a tirarse ahí Es muy atrevido Pues voy para allá No, es que te van a bajar Muy Ya vení Hostia fruta Ahí tienes peligro De caerte para atrás El tema es que Si te tienen una flecha Y te empujan Oye, que me ha bajado Con bolas de nieve Como estaba Pues ahora Y te empujan lo suficiente Te caes del 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 bloque Te caes para abajo Y has muerto No, yo le he dado uno De milagro A mí me acaban de dar Pero bien Bueno, nos vamos Para el centro Vamos para el centro Bueno, con dos Con un par Hola, toque Que te ha bajado Que está ahí Un salto Un amago de salto Y he caído Es lo mismo que tú Casi, ¿no? Yo he sido más penoso Todavía También te has caído Sí Al final del todo Pues el que le va a correr Y ha acertado Pero no ha acertado O sea, que ya está Que lleva abajo Jolines Pues nada Aquí lo vamos a dejar Bueno, como siempre Lo primero Gracias Moi Por grabar Dejare su canal En la descripción Últimamente Subes poco, ¿no? Por lo que Sí, llevo ya Casi un mes Tiene que no subo nada Tu vídeo de esto Con cosas de Imágenes estas De risa Y música tan míticos Me encantó Pues seguiré subiendo Dejaré el canal de Moi En la descripción Pasaros por su canal Que, bueno Ahora no sube Pero suele subir A ratos Tiene épocas, ¿no? Sí Porque, bueno Tengo cosas que hacer Y eso Claro Y lo doy preferencia Es lo que se llama Vida social Sí Esta leyenda urbana Que editen Hay una gracia por ahí Por internet Que pone Han inventado Un 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 aparato Que Con sonido Son rom Imágenes en 3D Y que se pueden tocar Y todo Se llama vida real Se llama vida real ¿Hala? ¿Has fiado este? ¿Cómo va? ¿El qué? Mira este Hay algunos Que usan chetos Y tal ¿No? Este ¿Cuál dices? El El Kothenegger este ¿Eh? ¿Dónde estás tú? Kothenegger Es como Schwarzenegger Pero es raro, ¿no? Sí Pues mira El cadurado Ha llegado ahí Y las cadastas Coñinas No Pues esos son De su equipo mismo No Sí O sea Los estos Hay que hacerlos así Para que no te tiren Sí Igual que los suyos Por los dos lados Así no Sí Ya Ya Bueno Pues eso Que muchas gracias Moi También muchas gracias A los que vean El vídeo Espero que les haya gustado Si es así Ya sabéis Le podéis dar al me gusta También podéis comentar Tanto en los comentarios Como a vuestros amigos Para que se pasen Por nuestros canales Compartir este y otro de mis vídeos En vuestras redes sociales Y suscribiros Tanto a mi canal Como al de Moy Si no estáis suscritos Exacto Exacto ¿Quieres decir Algo antes de De que salga el keko Y eso? Sí ¿Qué? Propaga la palabra de la tiza Bye bye Hasta otro ratito Un ratito Que yo creía que La vieja que decías Era esa Y en la No, en la Carmen Sevilla En la Carmen Sevilla Te mereces eso Y mucho más Esa, esa, esa Esa Esto es de APM Estaba hablando De un par de De viejas Que salen en el vídeo Que es de promoción Del canal Si lo queréis ver Pues Verá Ahí está Porque os merecéis eso Y mucho más Y mucho más Y nada Bueno Ahora sale mi keko Avatar Y se despide Así que Muñeco Sí Propagar La palabra De la tiza Bye bye Y hasta otro ratito Y hasta otro ratito Lo que seamos De la tiza Y hasta otro ratito Todo el día De la tiza Y hasta otro ratito Y hasta otro ratito